María Antonia es la ventera A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la ventera más linda que he conocido Tiene una tienda de besos al otro lado del río A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor Ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor Y se la pagó con besos, gracios del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera más linda, más linda que he conocido Ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor Y se la pagó con besos, gracios del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera más linda, más linda que he conocido María Antonia, la del otro lado del río María Antonia, la del otro lado del río Es una bella gitana Tiene un cuerpo de palmera y una boquita de grana Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor